porque fijaos ya estamos a 20 de marzo vale hoy a 20 de marzo y todavía se ve que la gente no ha tenido bastante con el 8 m vale porque es que hoy así este año 2024 ha sido el 8 m y ha sido el 8 m más grande que visto jamás en mi vida de verdad yo no he visto en mis 34 años nunca jamás una cosa como lo que he visto este 8 m y nunca de verdad os lo juro por mi vida bueno pues la cosa nene es que estamos a 20 de marzo y todavía el 8 m colea vale el 8 m bueno pues me encuentro con este post que viene a decir lo siguiente tío a un post revista vale que ya estoy a un muerto o directamente a un zombi vale esto ya un zombi bueno pues aquí tenemos esta revista que se hace llamar hobby consola y bueno viene a decir ahora lo siguiente no y mil veces no el día de dragon ball no es el 8 de marzo la ignorancia se ha apoderado de la red en la última hora así que aquí te informamos de los días reales para celebrar la serie de akira toriyama como veis una un niño llorando pegando en la mesa golpe y haciendo el gilipollas de mientras vale aquí tenemos un niño lloriqueando bueno pues la cosa nene es que porque no va a poder ser el día de dragon ball el 8 de marzo por qué pues porque tú lo digas no si yo quiero celebrar el 8 de marzo el día de dragon ball porque no lo voy a poder celebrar quién eres tú para decirme que no celebre el día de dragon ball porque bueno quién eres tú para eso pues bueno vamos a ver el artículo infame de esta revista como ya os digo que está más muerta que nunca vale esta revista murió bueno de hecho hubo una reestructuración echaron a a esta a sony a herranz creo que la echaron de directora de hobby consola para quien no lo sepa era ella creo que es la madre de esta chica que presentó creo que la velada no la primera velada y bueno la cosa es que jene ranz creo que se llama jene ranz exacto la que presentó la velada bueno pues aquí tenemos el artículo que la verdad es que el artículo os vais a hartar de reír porque aquí bueno aquí hay una una aliada que bueno que está espectacular bien vamos a leer el artículo así pues shataka bueno pues ya sé que no debo ver shataka bueno sabía que ya existen fechas oficiales para celebrar días especiales relacionados con el mundo de dragon ball y no estos días no tienen nada que ver con el 8 de marzo efectivamente pero si a la gente le sale de sus huevos celebrar el día de dragon ball el 8 de marzo porque no lo vamos a poder celebrar quién eres tú eso en primer lugar y en segundo lugar no es compatible celebrar el 8 de marzo como día de dragon ball con el 8 m vale que luego por supuesto el 8 m podemos hablar de ello porque ya no tiene sentido que se celebre también os lo digo pero bueno bien estamos viviendo días muy extraños tras la muerte de akira toriyama de hecho chavales por cierto vamos hago un llamamiento aquí en el canal a que toda la gente que sienta a un mínimo de admiración aunque sea un mínimo de respeto por akira toriyama que compre el videojuego sandland que compre una copia del videojuego sandland en la plataforma que vaya a jugar vale que lo compre para la play para el equipo para el pc lo que sea pero que compre sandland por favor que el último videojuego es un videojuego póstumo de akira toriyama que bueno no sé si saldrá ya mismo saldrá ya mismo pero bueno que por favor que compre y el sandland bien estamos viviendo unos días muy extraños tras la muerte de akira toriyama si bien su pérdida unió a millones de personas en todo el globo dando lugar a un duelo y luto mundial ya están empezando a surgir comportamientos realmente lamentables porque porque tío es que vamos a ver qué es lo que nos quieren contar como bien sabes akira toriyama murió el 1 de marzo de 2024 pero la tragedia no se anunció públicamente hasta una semana después el día 8 de marzo por respeto a la intimidad de la familia algo totalmente comprensible con figura pública de tal magnitud cuál es el problema entonces lo que te voy a contar es difícil de creer lo que te voy a contar yo después no es difícil de creer vale después lo que te voy a contar es fácil pero bueno pero una triste realidad que estamos viviendo estos últimos días aprovechando la muerte de akira toriyama un gran número de personas están pidiendo de manera evasiva 200.000 firmas lleva ya 200.000 firmas que lleva ya en este esta petición de cambiar el día de dragon ball al 8 de marzo vale bueno están pidiendo que el 8 de marzo sea el día de dragon ball en un alarde de machismo deleznable con el objetivo de eclipsar el día de la mujer que se celebra en dice en dicha fecha bueno vamos a hablar ahora sí del día de la mujer porque el día de la mujer primero de todo es un día en el que bueno se puede celebrar pero no debería de ser un día de celebración primero porque bueno para quien no lo sepa el día de la mujer primero fue una fue un día en el cual para quien no lo sepa pues muy buenas es de pino que hay que pasa que tal murieron varias mujeres dentro de una fábrica de en lo que es un incendio vale ahí digamos es el origen del 8 m vale ese fue el origen del 8 m después a partir de ahí se convirtió en el día internacional de la mujer trabajadora que por supuesto es como bien dice el día internacional de la mujer trabajadora de la mujer que está empleada y que va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa y cobra un dinero y trabaja le cobra trabaja y percibe un sueldo o trabaja y autónoma y recibe unos ingresos a raíz de su actividad vale eso es en eso consiste el día internacional de la mujer trabajadora por lo tanto las mujeres que están como amas de casa o que no hacen nada no se encuentran dentro de ese grupo que es lo que ocurre pues que como todos los zurdos han entrado al poder y toda esta ideología surda de mierda pues la cosa es que esta gente pues como no como ninguno da un palo al agua pues ya no es el día de la mujer trabajadora ya el día de la mujer vale eso es lo que pasa gracias a los zurdos vale que no tienen que han conseguido destruir todo el empleo ha habido y por haber bien la cosa nene es que claro por eso se llama el día de la mujer por supuesto los derechos laborales ya para las mujeres están más que conseguidos vale ya la brecha de género no va por cobrar menos por ser mujer no olvidado vale ya va por el tema del tiempo de la parcialidad y todas estas cosas ya no pero bueno bien con el objetivo de eclipsar el día de la mujer que se celebra en dicha fecha y tampoco a eclipsarlo sino que oye a una persona le sale de su huevo celebrar el día de la mujer y también le sale de su huevo o de su chichi celebrar el día de dragon ball vale le sale de su huevo de su chichi celebrar el día de la mujer y le sale de su huevo de su chichi celebrar el día de dragon ball no pasa nada vale no es incompatible bueno como que es una petición inocente que no tiene nada que ver con el día de la mujer que lo hacen que lo hacen para respetar la memoria de akira toriyama y que así exista un día de dragon ball lamento decirte que las intenciones no son buenas solamente te tienes que pasear por la red para observar el fondo maléfico y tóxico de esta absurda petición una petición que lleva más de 100.000 firmas como ya os digo 200.000 lleva ya vale lo ha hecho antonio sánchez migallón que por supuesto ahora mismo aquí me ha llegado hasta aquí el olor a soja vale me ha llegado aquí el olor a soja me ha llegado hasta aquí pero bueno bien 100.000 personas quieren enterrar el nombre de akira toriyama y dragon ball con un comportamiento machista que que tira de espalda mister kaito vale por ahora lo voy a ver se es epino ahora lo vamos a ver a este usuario que tira de espalda vamos a ver pero porque quiero enterrar vamos a ver aquí la gente no quiere enterrar el día de akira toriyama al revés lo que quieren es ensalzarlo reconocer la figura de akira toriyama no sólo como creador de dragon ball y de dragon quest de los personajes y todo lo que haya hecho sino que además lo que quieren es al revés ensalzarlo ensalzarlo y ahora vamos a ver pues ahora lo vamos a ver se es epino ahora lo vamos a ver este usuario pero para eso estamos aquí para arrojar algo de luz al tema porque porque recoger firmas y las fechas para celebrar estos días ya existen desde hace décadas en serio que no tenían ni idea pues apunta apunta vamos a ver que yo no tengo que apuntar nada que no vamos a ver no quiero nada si yo quiero celebrarlo el 8 m porque no lo puedo celebrar el 8 m porque tú lo digas bien el día de akira toriyama existe desde su nacimiento el 5 de abril no ese es su cumpleaños vale ese es su cumpleaños nene esto nada el 5 de abril o si lo prefieres también lo puedes celebrar el 1 de marzo que me da igual que esa la muerte que a mí me gusta el 8 m que no pasa nada vale fecha de su fallecimiento en cuanto a su obra emblema el día de dragon ball se celebra cada 20 de noviembre lo vamos a ver ahora después de ese epino no lo he visto todavía no lo he visto te lo prometo la fecha en la que se publicó el primer capítulo muchos somos los fans que llevamos celebrando este día desde años especialmente de su 30 aniversario que me da igual pues bueno pues lo celebramos el día de dragon ball el 5 de abril el 8 de marzo el 1 de marzo y el 20 de noviembre que quiere cuatro días de dragon ball pues cuatro días que va a tener de dragon ball bueno por otro lado si te gustan los personajes de la serie también tiene el día de goku y piccolo que se celebra cada 9 de mayo y para rematar hoy mismo 18 de mayo también tiene el día del seiyan así que mucho ojito con minarle la moral a estos guerreros del espacio pues bueno pues en vez de cuatro seis días va a tener dragon ball pues claro porque no porque no bueno o todavía ya mejor todavía del 1 al 8 de marzo semana entera de dragon ball más todos estos días que te parece que te parece pues por supuesto vale por supuesto bueno como te has quedado con toda esta información oficial de la serie y su autor igual conocía esta fecha señalada sí pero pero yo la quiero el 8 de marzo no pasa nada si te ha pillado de nueva esperamos que a partir de ahora celebre con fervor las fechas mencionadas más arriba jornadas que no tienen nada que ver con el 8 de marzo el gran día de la mujer cai cai que me da igual que yo quiero celebrar el 8 de marzo que lo que me da la gana da igual que lo voy a hacer que no me importa bueno pues atentos nenes porque ahora viene lo guapo vale lo que ha pedido lo que estáis pidiendo desde el chat lo que estáis pidiéndome que hable de mister canto vale vamos a ver a este maravilloso redactor precisamente de hobby consola y precisamente tenemos una de las respuestas es ni más ni menos baja la alienada el redactor de esta basura me tiene bloqueada y como veis efectivamente mister canto la tiene bloqueada a esta alienada bueno aquí tenemos los soul con solo leer se puede escuchar el berrinche del que escribió el titular jajajaja bueno aquí precisamente cai otro usuario también jaja a rabiar feministas por aclamación popular ahora el 8 m es el día de dragon ball otro aquí el día de dragon ball el día 8 de marzo como veis progresismo of contest 8 de marzo día de dragon ball bueno pues aquí vamos a seguir chavales porque ahora me estáis diciendo bueno bueno residents y a ti que pues os voy a confesar algo chad os lo prometo vale yo os lo prometo que jamás en mi puñetera vida he tratado con esta persona vale yo jamás en mi vida vamos he tratado con esta persona bueno pues voy a ver si encuentro por aquí chavales una cosita un documento tremendo documento que voy a enseñar ahora vale y efectivamente aquí tenemos precisamente que probablemente también hay ni no ha podido no ha podido consultar el perfil de mister kaito porque efectivamente ha bloqueado hay ni vale vuelvo a repetir os juro por mi vida que yo no he tratado con esta persona jamás vale pues aquí bueno aquí precisamente le tiene pues tiene puesto ahí ni gente normal decir que el 8 m el día en honor a toriyama escritor de hobby consola y publica el artículo vale y por aquí chavales efectivamente le contesto yo hay ni vale y le digo me uno al club y tú por lo menos dijiste algo pero en mi caso no tengo ni idea de por qué me ha bloqueado como veis me tiene bloqueado sin haber hecho nada en sin haberle contestado en mi vida a ningún tweet ni a ninguna publicación ni a nada bloqueado porque porque patata vale porque patata me tiene bloqueado vale por supuesto que sepáis que bueno que es todo un logro por supuesto que sepáis que todo está un logro y lo dicho nene esto es lo que ha pasado con dragon ball y como ya digo va a ser el dragon ball el 8 m porque me da la gana vale va a ser el 8 m porque me da la gana por cierto aquí es de tazormand y bueno y eso es lo que ha pasado no bueno pues aquí vamos a ver ahora precisamente porque claro esta gente llora por todos lados vale berrea por todos lados y aquí tenemos otra publicación de pablo arcadia como veis el vídeo no un vídeo suyo en youtube donde sale este artículo en el cual oye dice quiero reemplazar perdón un vídeo en el cual pues buscan reemplazar el día del 8 m que el día que le han puesto el día de la mujer porque sí porque patata porque ya como los zurdos se han cargado del empleo en las mujeres pues bueno también ahora el día ahora el día internacional de la mujer vale bueno entonces buscan reemplazar el día de la mujer del 8 de del 8 m por el día internacional del dragon ball y el feminismo de los progres colapsaron bueno pues aquí viene por supuesto no puede faltar en el perfil un señor con banderita en el perfil vale con banderita directamente en la foto de perfil y banderita palestina vale no fallan no fallan los perfiles de no fallan es que son como cosas son como sucesos que que es una hipótesis confirmada tío está una hipótesis confirmada de verdad bueno pues ahora dice akira toriyama falleció el 1 de marzo la genki dama masiva de la imagen fue el 9 de marzo el día de goku el 9 de mayo el 20 de noviembre se lanzó el primer manga de dragon ball y el 26 de febrero se estrenó el primer capítulo del anime vale muy bien ahora le contesta a pablo arcadia porque los fans de dragon ball así parecen haberlo decidido no es un invento mío yo sólo comunico que ya tiene más de 200.000 firmas ojo que esto ya tiene más de 200.000 firmas de esas 200.000 firmas te ha puesto como mínimo la mitad ni siquiera son fans de dragon balls son machistas porque tienen el objetivo de domar a las feministas porque le jode que tengan un día de lucha para reclamar sus derechos y aquí alienada le dice efectivamente que derechos le faltan a las mujeres vale que derechos le faltan hoy en día pues bueno aquí dice en mi país el 323 fijaos la respuesta en la respuesta no tiene nada que ver lo que le ha preguntado alienada con lo que le ha contestado el colega bien en mi país 323 mujeres fueron asesinadas el año pasado esta es un feminicidio cada 27 horas 19% de ellas habían denunciado la violencia de género recibida previamente en 22 de estos homicidios las mujeres fueron violadas antes violinizadas perdón antes de ser asesinadas qué opinas de esto pues efectivamente efectivamente no has contestado a mi pregunta esas mujeres tienen derecho a la vida igual que todos los hombres asesinados desgraciadamente una basura de persona que debería pudrirse en la prisión les arrebató ese derecho que ya tenían ahora esas mujeres asesinadas tienen derecho a que se haga justicia como todo el mundo cuando es víctima de un delito veis veis esta gente que se les pega en la cara fácilmente dios si es que esta gente no vamos es que esta gente sólo repiten como papagayo una idea no no piensan realmente en lo que en lo que están diciendo simplemente lo repiten porque el mensaje se les ha metido en la cabeza la escala les gusta y lo repiten como papagayo pero que realmente no han pensado en el mensaje vale no no lo han pensado pero bueno bien pues aquí tenemos precisamente lo que hemos hablado no el tema de dragon ball el tema de dragon ball bien ahora vamos a ver gente porque bueno va